Buenas tardes con todos. Mi nombre es Giovanna Larte, soy jefa del área de innovación de ALS Perú. El webinar de hoy es los principales métodos para el análisis de contaminantes metálicos según las normas vigentes. Este webinar está a cargo de la ingeniera Edith Kispe, quien es supervisor de laboratorio instrumental. Edith Kispe es ingeniera química con más de 11 años de experiencia en el rubro medio ambiente. Edith Kispe cuenta con diferentes especializaciones en un sistema de gestión. Es un gusto presentarlas a Edith. Adelante, por favor. Gracias Giovanna. Buenas tardes con todos. Gracias por la presentación. Así es, vamos a tocar el tema de principales métodos para el análisis de contaminantes metálicos según las normativas vigentes. Antes vamos a hablar un poco de ALS. Bueno, ALS tiene diferentes oficinas puestas en todo el mundo. Está en América, en Europa, en Asia, en África. Entonces está conectado y dando servicios a la mayoría del mundo. Está presente en más de 70 países. Cuenta con más de 400 oficinas. Tiene más de 40 años brindando los servicios. Más de 18.000 colaboradores. Y genera o analiza más de 40 millones muestras procesadas anualmente. Ahí como vemos, también tenemos diferentes y unas cuantiosas oficinas en cada continente. Así mismo, vamos a hablar un poco de su historia. Empezamos a o empezó a trabajar o a extenderse en 1863 como una pequeña empresa química, ¿no? Esta está ubicada en Australia. En 52 empezó a enlistarse en la bolsa de valores, también en Australia. Y en 1976 empezó con un pequeño laboratorio geoquímico, igualmente en la exploración de minerales en el país de Australia. Para 1981 empezó a expandirse en una mayoría de campos, en empresas de laboratorio comercial a nivel del mundo. Para los años 90 ya había un crecimiento y una diversificación, no solo en Australia, sino también en Asia, en América del Sur. Para los 2000 se expandió en América del Norte, en Europa e inició en el Oriente Medio, ¿no? Al inicio de los años 2010. Para el 2017 empezó a enrumbarse en una nueva economía. En una nueva adquisición, que es de alimentos y productos farmacéuticos, aceleró la diversificación de ALS Science a partir del 2017 para adelante. Nuestra visión o la visión de ALS es convertirse en el líder mundial dentro de la disciplina de análisis científico en busca de un mejor mundo para todos. La visión de ALS es utilizar el poder de los ensayos técnicos para solucionar desafíos complejos, gracias a la pasión que tiene por la ciencia que ofrecemos a nuestros clientes, la información para lograr un mundo más seguro y más saludable. El propósito es ciencia, aseguramiento, sostenibilidad. Se apoya y se referencia en los seis valores, ser seguros, resilientes, curiosos, comprometidos, atentos y honestos. Por ende, ALS es el líder global en el ofrecimiento de soluciones de pruebas laboratoriales, inspección, certificación y verificación. Un poquito para hablar de la empresa en la cual estoy laborando. Ahora sí, vamos a tocar el tema que son principales métodos para el análisis de contaminantes de metales según las normativas vigentes. Para ello, vamos a hablar un poco sobre qué son los métodos de análisis. Vamos a encontrar en métodos normalizados. Muchos de nosotros ya elaboramos en empresas o en laboratorios. Entonces, se nos va a hacer un poquito más sencillo de entender y vamos a utilizar términos que ustedes ya deben conocer. Los métodos normalizados son métodos de ensayos que han sido desarrollados por un organismo de normalización. Estas organizaciones son reconocidas nacionales e internacionalmente y son aceptadas en el sector técnico involucrado. En ellos están los ACTMs, están los EPAs, son el estándar método y también las normas técnicas. Ahora, en este caso, se está dando el webinar en Perú. Vamos a citar a la norma técnica peruana. Pero hay una norma técnica de México, norma técnica de Chile, norma técnica de Bolivia. A la par, vamos a ver un poco de métodos no normalizados. Es aquel método de ensayo desarrollado por el propio laboratorio u otras partes no reconocidas. Como por ejemplo, en revistas técnicas, en ensayos publicados, también se considera dentro de este grupo a los métodos normalizados que he citado antes, pero que han sufrido alguna modificación en su alcance o en su procedimiento analítico que sea diferente al original. Si hacemos una variación tanto en el alcance como en el procedimiento de un método EPA o de un método ACTM o de lo que he citado, ya estaríamos hablando de un método no normalizado y estaríamos aperturando a una validación de métodos, que tal vez es otro tema de webinars, pero también vamos a tocarlo muy someramente. Para poder validar este cambio que se realiza, un método normalizado, pasas ciertas evaluaciones estadísticas, que justamente diferentes normativas también te mencionan qué estudios estadísticos vas a tener que desarrollar para que puedas demostrar la competencia del método. Poquito para un resumen, cuáles son las partes de un método normalizado. Empezamos en el alcance de aplicación. Ya mencionamos que el alcance es el detalle de la matriz o en la cual qué analitos se han desarrollado en este estudio, en esta evaluación. Tenemos interferencias muy importantes para poder evaluar y para poder también ver ciertas, tomar ciertas situaciones para poder eliminar estas interferencias o abordarlas de la mejor manera para que el método también cumpla con la calidad que necesita o que requiere un laboratorio acreditado. La colección de muestras y la preservación, el holding time. Son términos que ya conocemos en el laboratorio, muy importantes también, porque recordemos que toda la cadena de valor de una muestra empieza desde la colección de muestras y estar muy atentos en la preservación y en el holding time de los analitos que se están evaluando o que se van a analizar. El resumen es una descripción del contenido de ese método. Empezamos ya para el corazón del método, que son aparatos, materiales y reactivos. Finalmente, el procedimiento y el control de calidad, que son aplicables para este método, para este parámetro en especial. Es algo general. Va a haber métodos que tienen más partes o tal vez menos, pero se aconseja que ya sea un método normalizado o un método no normalizado, tenga estas seis partes que son muy importantes. Hablamos un poco de los metales. Los metales, como bien conocemos, nos ha acompañado desde los primeros inicios, desde que el ser humano empezó a identificar y a utilizar estos para diferentes situaciones de la vida cotidiana. Sin embargo, al desarrollar un papel fundamental para este desarrollo, también se ha estudiado los efectos que pueden causar para la salud. Es un buen avance, es para el avance tecnológico, para la vanguardia de nuestro sistema, pero también hay que tener en cuenta qué situaciones y cómo afecta al medio ambiente, al ecosistema y a nosotros mismos. Podemos mencionar que antiguamente, antes de Cristo, hemos encontrado edades de los metales, conocidos como la edad de cobre, donde los prehistóricos lo han utilizado como hachas de cobre, como adornos, escaleras, cinceles, justamente para desarrollar algunas actividades que en ese entonces se daban. La edad de bronce, ya aquí estábamos ya innovando un poco más, avanzando también, se empezó a construir las armas como espadas o los puñales, herramientas agrícolas, vasijas, transportes. Y finalmente llegamos a la edad de hierro, que ya se veía un poquito más avanzada, la utilización de estos metales, para equipos agrícolas, para picos, para lampas, arados, armas mucho más resistentes y peligrosas, martillos, herramientas para joyería. Así fue como empezamos a utilizar los metales en nuestra vida cotidiana. Y como se pueden dar cuenta, todos los días siempre estamos en contacto con algún metal, cualquiera de los que se ha mencionado o de los que voy a mencionar también. Pero también es importante ver cuáles son los efectos sobre la salud. Si bien es cierto, el cuerpo humano necesita de alguno de estos metales para el manejo correcto de nuestro funcionamiento, de todos nuestros sistemas, pero el exponerse y el tener más de lo que debería tener el cuerpo humano, ya afecta de manera muy peligrosa a la salud humana. Sí, como el corazón, monóxicos de carbono, en el hígado, la presencia de selenio, berilio, níquel, son muy perjudiciales para los pulmones, el magnesio, el citrato, el acetil, para la piel, el arsénico, el berilio, el cromo. Y bueno, quien no conoce al plomo, que de alguna manera es muy perjudicial, para todo nuestro sistema nervioso. Ya hemos hablado de métodos, también un poco de metales. Vamos a hablar sobre las normativas. Y por ende, vamos a tener que hablar sobre la Organización Mundial de Salud. Esta entidad se encarga de hacer diferentes o elaborar diferentes directrices y normas sanitarias que ayudan a los países a abordar cuestiones de salud pública y se fomenta la investigación sanitaria. Todo para mantener una buena salud de todas las personas que se encuentran en el mundo. Por mediación de la Organización Mundial de Salud, los gobiernos tienen la responsabilidad en la salud de sus pueblos, la cual solo puede ser cumplida mediante la adopción de medidas sanitarias sociales adecuadas, aceptando estos principios con el fin de cooperar entre sí y con otras en el fomento de la protección de la salud de todos los pueblos. Las partes contratantes convienen en la presente Constitución y por este acto establece la Organización Mundial de la Salud como un organismo especializado de conformidad con los términos del artículo 57 en la Carta de las Naciones Unidas. ¿Y qué nos dice este artículo 57? También está direccionado a que todos los gobiernos y por acuerdos intergubernamentales tengan amplias atribuciones que se definan en algunos estatutos y son plasmadas para salvaguardar el carácter económico, social, cultural, educativo, sanitario y otras conexas que estén vinculadas con la organización de acuerdo a las disposiciones. Entonces, la finalidad de una organización o de la Organización Mundial de la Salud es alcanzar para todos los pueblos un grado más alto de la salud, de una posible salud. Entonces, como esta entidad es encargada de velar sobre la salud, es esta por diferentes evaluaciones, investigaciones, nos dan números, nos dan valores que podemos mantener en el ecosistema o en nuestro cuerpo o en nuestras fuentes de agua, de suelo, de aire, cuánto de valor de los diferentes metales y no solo los metales, sino cualquier parámetro físico, químico, orgánico o microbiológico ya va a ser afecciones para la salud. Estos valores son tomados por todos los gobiernos que se deben interesar en la salud del pueblo y lo plasman o aterrizan en los diferentes ministerios. En el caso de Perú, por ejemplo, lo aterriza en el Ministerio de la Salud para ver qué directivas, qué decretos, qué normas van a establecer para las diferentes actividades que se dan dentro del país y que puedan cumplir y no exceder estos valores que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud. Algunas de las funciones de la Organización Mundial de la Salud que van en referencia realmente son más de 30 funciones que tiene la Organización Mundial de la Salud, pero he sacado algunas de ellas que justamente direccionan para que todos los gobiernos se familiaricen y de alguna manera aterricen dentro de sus ministerios cómo se va a cuidar la salud del pueblo al cual están gobernando. Una de ellas es actuar como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional, proporcionar ayuda técnica adecuada y en casos de emergencia restar a los gobiernos la cooperación necesaria que soliciten o acepten. Bueno, esto lo vimos justamente en la pandemia, ¿no?, que fue a nivel mundial. Estimular y adelantar labores destinadas a suprimir enfermedades epidémicas, endémicas y otras, promover con la cooperación de otros organismos especializados cuando fuese necesario el mejoramiento de la nutrición, la habitación, el saneamiento, la recreación, las condiciones económicas y de trabajo y otros aspectos de la higiene del medio. En esta página o esta institución está direccionada o también podemos encontrar muchos estudios, muchas evaluaciones, muchas funciones también en cuanto a investigación acerca del agua, de calidad de aire, de humo y tabaco, de ruido, de asbestos, de plomo, de radón y de directrices adicionales, ¿no?, que justamente se relacionan con la salud del pueblo. De ahí es que salen todos estos valores que cada gobierno lo aterriza, como dije, en instituciones diferentes. En el Perú, el Ministerio de la Salud. Por ende, cada ministerio ya va desglosando en diferentes instituciones de acuerdo al país como se organiza. También, ¿quién va a velar, quién va a fiscalizar que estos valores no sean excedidos por industrias, por mineras, para que no sea afectado la salud del pueblo? En este caso, nosotros tenemos el Sistema Nacional de Recursos Hídricos, tiene 21 partes para poder ser evaluados. También tenemos el ECA y los límites máximos permisibles sectoriales, los valores máximos admisibles y otros relacionados. Estos, ¿cómo se van? ¿Cómo se dan en cada país por decreto supremo? En este caso, el peruano es un diario del Estado que para poder promover cualquier decreto, cualquier valor que se está dando, se está actualizando, tiene que ser publicado en este diario que es del Estado para que pueda empezar su validez. También tenemos del suelo, tenemos diferentes, tenemos la ley 3145, que es el saneamiento físico-legal y formalización de pregues rurales. Tenemos una norma técnica peruana en este caso, vuelvo a mencionar, cada país tiene normas técnicas de México, de Bolivia o tal vez utilicen otro término, pero la función es la misma, ¿sí? En este caso tenemos la E050, suelos y cimentaciones. Tenemos el Reglamento Nacional de Edificaciones, justamente para velar, ¿no? El cuerpo receptor, que en este caso es el suelo, que no sea contaminado bajo toda la actividad industrial que se pueda realizar. Nuevos estándares de calidad del suelo, esto es el ECA, que justamente ha sido decretado en el decreto supremo 011-2017 del Minam. Vuelvo a mencionar, todo esto se tiene que publicar en el diario del Estado, de cualquiera de los países que se puede estar mencionando o escuchando también, ¿no? Nuestros oyentes. Tenemos en aire, en este caso tenemos marcos legales, tenemos el protocolo de calidad de aire y tenemos el ECA de aire. ¿Qué te dan estos documentos? ¿Qué te mencionan estos documentos? Te citan diferentes parámetros, analitos, como se pueda entender. ¿Cuánto no debe de exceder? ¿Cuáles son sus límites máximos permisibles? Para que no pueda afectar el ecosistema, ya sea flora y fauna, y también al ser humano, que justamente está en contacto continuo con todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, para ello tenemos que también evaluar y mencionar qué entendemos de cuerpo receptor y cuerpo emisor. Para ello nos vamos a apoyar en el ECA y en el límite máximo permisible. En resumen, bueno, vamos a leer un poquito qué nos dice el concepto del ECA. Son medidas de la concentración de elementos o parámetros presentes en el aire, en el agua o en el suelo, en que en su condición de cuerpo receptor no presenta riesgo significativo para la salud de las personas ni el ambiente. Sin embargo, el límite máximo permisible sí son medidas de la concentración de elementos o parámetros que caracterizan a un efluente o a una emisión que al ser excedida causa o tienen potencial de causa daño a la salud, al bienestar humano y al ambiente. Entonces, sabemos o como resumen, el ECA no necesariamente sea un riesgo significativo a todo nuestro ecosistema, entendiéndose dentro del ecosistema la presencia del ser humano. El límite máximo permisible sí es un caos, sí es una causa raíz, sí hay un riesgo significativo que puede causar daño al ecosistema. Sí, vamos a verlo en la imagen, que se puede entender mejor. Cuando una empresa, una industria emite un efluente, antes de que caiga al cuerpo receptor, ya sea un río, ya sea un lago, ya sea un mar, ahí es cuando se va a medir el límite máximo permisible, antes de que caiga al cuerpo receptor. Igual en el aire, cuando hay una emisión, cuando nosotros aseguramos que esa emisión sí pertenece a una industria X, cuando se toma la muestra, valga la redundancia, estaríamos hablando de un límite máximo permisible. Sin embargo, alrededor en un radio, que ya lo establece una norma técnica también, que nos da un número en especial, cuando ya está fuera de ese radio o de ese diámetro, ya no podríamos hablar de un límite máximo permisible, sino de LECA, que te habla de un término que debe de ser familiar para nosotros, que se llama cuerpo receptor, porque es el cuerpo quien recepciona esta contaminación, o esta posible efluente o emisión en caso de aire. Y en el suelo de igual manera, ¿no? Si sabemos que viene de la industria antes de que llegue al cuerpo receptor, estaríamos hablando de un límite máximo permisible. Cuando ya se encuentra en el cuerpo receptor, ya estaríamos hablando de un ECA, pero no necesariamente en un espacio reducido. Ya hay normas, hay documentos que te mencionan qué tanto, qué tantos metros, ya se podría hablar de un ECA o se podría hablar de un límite máximo permisible. Vamos a ver un poco la diferencia entre estos. El ECA es un instrumento de carácter y aplicación nacional, mientras el límite máximo permisible es de carácter y aplicación sectorial. Es una obligación de los sectores, de los gobiernos, de los distritos, generar las emisiones y descargas y afluentes al medio ambiente, estudiar estas descargas o evaluar, fiscalizar. El ECA es un derecho que todos los ciudadanos del país que tenemos en el país o el Estado, mientras el límite máximo permisible, son fuentes de emisión, afluentes, descargas que presentan los sectores industriales, como la minería, el hidrocarburo, la electricidad, construcción, y todas las industrias que podemos ver a nuestro alrededor. El ECA también se aplica al ambiente, al cuerpo receptor, ya habíamos mencionado esto. Por ejemplo, el estándar de calidad de aire, hay estándar de calidad de agua, hay estándar de calidad de suelos. El límite máximo permisible se diseña específicamente en función a la naturaleza del sector industrial, al cual va a aplicarse teniendo en cuenta el medio de descarga, a la cual se va a dirigir la emisión en fluente o flujo de salida en la industria que se genere. Mientras que en el ECA se construye en forma agregada, integrando así todas las combinaciones sectoriales artificiales con aportes del flujo natural, siempre que pueda afectar el cuerpo receptor natural. Y eso es real, ¿no? Cuando hay, digamos, un cauce de un río y por ahí se puede encontrar algún valor de algún analito o parámetro en altas concentraciones, realmente es difícil de identificar cuál de las industrias en todo el largo del cauce del río ha sido el que ha sido afectado. Por eso que dice, va a ser una combinación integrada de todos los sectores industriales que pueda haber aportado. ¿Sí? Aquí solo quiero recalcar que un límite máximo permisible es, tiene que ser fiscalizado, tiene que ser evaluado, y al exceder estos valores, sí ponen una multa, ¿no?, a la industria. Mientras que en los ECA lo que se tiene que realizar es que el gobierno o el distrito se ponga manos a la obra y empiece a evaluar cómo se puede sanear este cuerpo receptor o este cuerpo que ha sido afectado. Vamos a ver por qué son importantes las normativas. Tanto el ECA como los límites máximos permisibles promueven el uso e implementación de las tecnologías limpias que permiten lograr los objetivos trazados por la autoridad ambiental. Por tal motivo, se considera como importantes instrumentos de gestión ambiental del país. Es importante recordar que no solo las empresas e industrias deben de preocuparse por el cuidado del entorno donde vivimos, sino que también es un compromiso y una tarea de cada uno de nosotros. Sin embargo, suena bonito, pero se tiene que realizar esto. Esto es tarea de todos, está en las manos de todos. Todos podemos dar un garrito de arena. Siempre queremos vivir en un país mejor, en un país limpio. Y esto tiene que ser un valor que nos acompañe desde pequeños hasta adultos. Porque somos nosotros, bien en calidad de personas o bien en calidad de profesionales, que estamos directamente relacionados con la buena salud de nuestro ambiente o de nuestro mundo. Ahora, ¿quién se encarga de velar por ellos? Ya hemos hablado de qué valores, de dónde están plasmados, de cómo así lo plasman cada gobierno, de quién emite realmente estos valores y cómo son plasmados en diferentes países. Cuáles que también son evaluados, cómo se diferencian ECAS y límites máximos permisibles. Pero en caso de cada país, siempre hay entidades que velan por ellos y que fiscalizan y dan diferentes funciones o diferentes, se realizan diferentes situaciones para poder mitigar o para poder también sanear estas contaminaciones. En este caso tenemos el MINAM, bueno, es el Ministerio del Ambiente, que justamente es el que engloba a todas estas entidades, pero sí los diferencia y sí los delimita para que cada uno sea especializado en cada sector o digamos en cada cuerpo receptor. Tenemos la OEFA, Organización de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Ustedes saben que envía diferentes, cada cierto tiempo, diferentes muestras para justamente evaluar si la industria, la minería o cualquier situación o actividad industrial pueda venir siendo afectado al ecosistema. También tenemos a LANA, que es la Autoridad Nacional del Agua, EOSINERMIN, la Organización de Supervisión de la Investigación de Energía, CEDAPAL, que es direccionado al servicio de agua potable y alcantarillado. En este caso tenemos el Decreto Supremo 019, que justamente limita o menciona qué valores sí están dentro de lo permisible para que no haya una afección directamente al ser humano. Sabemos que CEDAPAL es una entidad que te brinda el agua potable que todos nosotros bebemos o trabajamos en casa. Aquí podemos ya mencionar todos los principales métodos de análisis de metales. Ya habíamos, a inicios de la presentación, habíamos mencionado de qué métodos son los que normalmente se adoptan. No necesariamente quiero referenciar o quiero reducir las oportunidades de métodos normalizados. También cabe la posibilidad de métodos no normalizados con validaciones que te permiten las entidades y poder acreditarlas. En este caso vamos a citar a LEPA, a la CTM, el estándar método, la norma técnica peruana. Cada uno con diferentes métodos. Sí, diferentes métodos para determinar diferentes metales donde te da un procedimiento que ya ha sido evaluado, que ya ha sido validado y que te da esa confianza de que tú al replicarlo en el laboratorio, en la empresa donde se está realizando el análisis, sí te dé una marcha analítica y sí te dé un resultado de calidad. Sin embargo, en el LEPA, en la mayoría, por no decir en todos, siempre empieza con una introducción que menciona que estos LEPAs o estos métodos desarrollados son como una guía, que cada laboratorio va a aterrizar a la realidad que tiene en sus instalaciones. También tenemos ACTMs. Estos también dentro de los ACTMs se pueden encontrar para el rubro de hidrocarburos. En el LEPA es medioambiental, pero el ACTM también te da esta otra alternativa. Si vamos a evaluar hidrocarburos, ¿no? Como diésel, como diferentes cadenas de carbono, si es que ya estamos hablando de hidrocarburos. El estándar método está en la serie 3000. Todos los metales son evaluaciones que te da sobre los efectos de los metales sobre los animales, plantas y humanos. Generalmente estos son métodos volumétricos, gamimétricos, llamados clásicos, ¿no? Para poder evaluar y determinar estos metales en diferentes matrices. Sí, en este caso estamos hablando del agua. Y normas técnicas peruanas. También tenemos estos, normas técnicas peruanas. Entonces tenemos varias alternativas para que nosotros, como profesionales, como laboratorios, podamos elegir el más adecuado. Para análisis de suelos, igual podemos citar al LEPA. Tenemos el 3050, el 3051. Esto básicamente, ¿qué metodología vamos a adoptar? Va a ser lo que el laboratorio tenga, ¿no? Dentro de sus instalaciones. También tenemos 1311, 1312, que evalúa el suelo haciendo o simulando, ¿no? Algunos procedimientos que en la naturaleza se da, como lluvias ácidas. Por eso que en el SPLP o en el TCLP, se rolea, ¿no?, simulando estas lluvias ácidas que hacen que se arrastre una cantidad de suelo junto a estas, a esta porción líquida que tiene una cierta acidez, justamente por la presencia de industrias dentro del sector. También tenemos ACTMs que pueden evaluarlo según la necesidad que se está requiriendo, se pueden adoptar estos métodos. También tenemos una guía que es justamente la remediación de varita, de varitina, perdón, que es sulfato de vario en muestras medioambientales para la salud humana, ¿no? También tenemos normas oficiales, en este caso nosotros a veces adoptamos o referenciamos en la NOM, ¿no?, que es la norma oficial mexicana que va direccionado a suelos agrícolas. Entonces, tenemos varias opciones para ver qué métodos podemos adoptar según la necesidad del laboratorio o del cliente. En aire, por ejemplo, tenemos igual, el EPA es bastante amplio, bastante grande, tiene más de 1,500 o 2,000 métodos dentro de su fajo, ¿no?, de métodos que te brinda y también están los métodos de aire. En este caso, el IO 3.4, IO 3.5, va a ser según la necesidad, como vuelvo a repetir. También hay normas técnicas peruanas, como se cita o se puede visualizar en la presentación. Sin embargo, en el Perú ya han salido diferentes documentos, en este caso el Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad Ambiental de Aire, que te evalúa, que te direcciona ya a qué método se va a adoptar para diferente parámetro. Quiere decir, si vamos a analizar plomo en aire, ya este protocolo te direcciona qué posible método puedes utilizar tú para poder determinar este parámetro. Por eso que se va a diferenciar o va a citar a métodos de referencia y a métodos equivalentes. Quiere decir, el método de referencia va a ser el que más se recomienda, el que más va a cumplir y el que más tal vez va a dar ese desarrollo o esos procedimientos que te va a llevar a determinar este parámetro de interés. Y hay métodos equivalentes como su propio nombre, lo dice equivalente, que también lo puedes utilizar. También lo puedes utilizar para determinar en este caso el parámetro, ¿ok? Estamos citando al plomo, ¿sí? Entonces, este documento, por ejemplo, ya te direcciona a estandarizar. O sea, ya no necesariamente va a ser alguna referencia o alguna decisión propia del laboratorio, sino va a ser ya en referencia a este documento. Va a estandarizar de mejor manera qué métodos son utilizados para el análisis de diferentes parámetros. Esto, por ejemplo, no lo tenemos aquí en Perú, en aguas y en suelos. Cada laboratorio, según la necesidad, según también los recursos, según la infraestructura del propio, cita y adopta un método. Pero, en caso de aire, ya nos habla de métodos de referencia y método equivalente. Ahora, ¿cuáles son las pautas para seleccionar un método? Como estábamos hablando, una puede ser condiciones y equipamiento del laboratorio, dependiendo qué métodos, dependiendo qué equipos tiene, va a adoptar metodologías. Por ejemplo, si un laboratorio es nuevo, generalmente, comprar equipos instrumentales es un poco caro. Para hacer un laboratorio nuevo va a empezar por métodos clásicos. Entonces, necesariamente va a tener que adoptar el estándar método, que justamente te da todas las pautas y el desarrollo para poder determinar diferentes metales con evaluación volumétrica, mayormente volumétrica para los metales. Pero si ya puede tener una adquisición de algunos equipos instrumentales, ya podemos adoptar el 3010 y el 6020, que justamente te dice cómo desarrollar, cómo lecturar estos metales en diferentes matrices. Pero si hay una inversión adicional y podemos comprar un microondas, ya no estaríamos hablando de un EPA 6020, sino de un 200.8, que ya dentro de esta metodología te habla de la extracción por microondas, que es un equipo que se adquiere e iré a la lectura por el equipo en este caso de ICP-MASA. Entonces, va a depender de las condiciones y equipamiento de laboratorio. Sin embargo, así como en el protocolo de aire, también es importante porque el cliente va a necesitar, va a solicitar aquel método que te referencia este documento que son emitidos por el Estado. En este caso, como el protocolo nacional de calidad de aire. Si ya el protocolo, el documento que emite el Estado te menciona qué métodos están citados, entonces, el laboratorio tiene que adoptar. Si no por una obligación, si no por la necesidad, porque el cliente es el que va a buscar estos métodos para poder trabajar o para poder adquirir también ese servicio. Y otra también, otra pauta para la selección de un método puede ser lo que el cliente está requiriendo. A veces un cliente viene ya con un método ya específico, ya desarrollado capas antes o tal vez ya contratado en un laboratorio anterior, entonces, él ya viene con una necesidad. Entonces, en base a eso también hay una posibilidad de desarrollar este método en el laboratorio para el análisis de metales. Eso sería todo por mi parte. Espero que se haya entendido y presta a absorber algunas consultas, dudas que ustedes tengan. Muchas gracias, Edith, por la presentación, por la excelente presentación. Vamos a la ronda de preguntas, por favor, a los participantes. Les agradeceríamos sus preguntas. A ver, permíteme. la primera pregunta. ¿Cuáles son las principales normas para las matrices de suelo? Las principales normas en este caso podría ser el ECASUELO, que justamente te dan aquellos valores que no deben de excederse porque si no ya estarías afectando al ecosistema. Va a depender de en qué país nos encontramos, entonces tenemos que identificar. Yo lo que puedo responder para aquí, para Perú, es el ECASUELO. A veces hay clientes que trabajan con otras normativas. Les cuento una experiencia, hay clientes que trabajan con la norma canadiense. Por experiencia, sé que es un poquito más exigente que todavía del ECASUELO. Entonces, hay que estar a la par con la necesidad de los clientes. Entonces, mi respuesta no sería unilateral, sino va a depender de qué necesidad, de con qué norma están trabajando los clientes. Gracias, Edith. La siguiente pregunta que tenemos. ¿Cuál de los métodos mencionados es más recomendable para las muestras a posas? en nuestro caso va a ser más recomendable o para todos los laboratorios va a depender del equipamiento que tenga. Si contamos, por ejemplo, con un equipo ICP-MASA, va a ser el más recomendable un EPA 60-20 acompañado de un 30-10 porque no se cuenta con un microondas. Si se contaría con un microondas que te hace la extracción del metal y la lectura en un equipo ICP-Óptico o ICP-MASA, ya estaríamos adoptando el EPA 200.7 o 200.8. Entonces, también va a ser muy amarrado a todo el equipamiento y la infraestructura que tiene el laboratorio. En nuestro caso, por lo que contamos con equipos de alta vanguardia, adoptamos el 60-20 y para la extracción del metal el 30-10 que es una digestión ácida en una plancha de calentamiento. Gracias. La siguiente pregunta que tenemos aquí, ¿cuáles son los principales metales que contaminan y tienen más efectos sobre la salud? Uy, importante, importante también generalmente son los metales pesados. ¿Por qué se llaman metales pesados? Una de las razones es porque cuando ingresa al cuerpo humano es muy difícil de poder extraerlo. por eso que se dice pesado, ya no sale en términos más, digamos, más coloquiales. ¿Sí? Estos al ingresar a nuestro cuerpo sí tienen una afección perjudicial en el largo del tiempo. Tal vez cuando somos jóvenes no lo vemos de manera rápida los efectos, pero sí, al pasar el tiempo sí estamos afectados y es muy perjudicial para la salud. En mi experiencia diría que los metales pesados hay que tener mucho cuidado con esto, hay que utilizar todos los instrumentos tanto sea de administrativos, infraestructura, ingeniería y por último como se sabe los CPPs como nuestra última barrera de protección para que estos no ingresen a nuestro cuerpo. Gracias Edith, tenemos otra pregunta, ¿cuáles son las diferencias entre las ECAs y los límites máximos permisibles? En pocas palabras para que quede bastante claro, bueno, un ECA va a ser el cuerpo receptor, es donde se va a posicionar esta contaminación, ejemplo, el río, una laguna, el mar, el límite máximo permisible va a ser antes que llegue al cuerpo receptor, justo cuando está por caer en ese fluente, en esa emisión, ahí es donde se va a dar o se va a determinar el límite máximo permisible. Excelente Edith, muchas gracias. Y ya la última tenemos otra, vamos a ingresar a esta pregunta ya, ¿cada cuánto tiempo se actualizan las ECA o de qué depende? Va a depender de las evaluaciones que pueda dar la Organización Mundial de la Salud o también cuando el Estado pueda ver alguna afección o alguna industria, por ejemplo, vamos a citar en Puno se ha encontrado una cantidad de litio y si vemos que esto se ha explotado entonces el gobierno tendría que poner principal énfasis para ver cuánto de valor puede ser expuesto al medio ambiente y no perjudicar al ecosistema y a la salud. Y también viene por nuevas evaluaciones la Organización Mundial de la Salud está en constante evaluación en constante investigación. Entonces, cuando estos valores también se actualizan, el gobierno tiene que realizar esta actualización por medio de sus ministerios y ser decretado justamente como lo mencioné en el diario del Estado para que pueda tomar validez. Listo. Muchas gracias nuevamente por la excelente presentación. Gracias también a todos los participantes. Los esperamos en los siguientes webinars. Que tengan buenas tardes. Gracias. Gracias.